¿Cómo cree usted que se va a afrontar este partido frente a Uruguay, una selección experimentada, mundialista, que está de segunda en el ranking de la FIFA como la segunda mejor de Sudamérica? Hola, buenas tardes. Bueno, creo que lo más importante es estar concentrado, preparar muy bien esos dos partidos. Tenemos primero a Uruguay, una selección que está haciendo las cosas bien, que tiene jugadores de mucha experiencia, de mucha calidad. Tiene también jóvenes que están haciendo las cosas muy bien en el fútbol europeo, así que nada, nosotros dentro de nuestro plan, de lo que quiere el profre, implementar cada detalle que se prepare durante la semana y bueno, esperemos tener una gran tarde y poder conseguir los tres puntos. William, ¿cómo está? Saludo cordial Fabio Poveda de Blue Radio. Wilmer, perdón. Hay una cosa muy puntual en el tema de la selección colombiana en este partido ante Uruguay y es que enfrente van a tener a dos delanteros de prestigio mundial, que son Cavani y Luis Suárez. Gran parte de Wilmer, de ese peso defensivo lo tiene usted en la selección colombiana, no es solo el cuarteto posterior, usted también le toca ese trabajo. ¿Cómo aguantar a esos dos generales de la delantera de Uruguay? Bueno, creo que son jugadores que han tenido un recorrido bastante importante en el fútbol, jugadores donde sabes que no le puedes dar ventaja porque aprovechan cualquier detalle para marcar diferencia. Pienso que más allá hay que estar preparando este partido con la mayor concentración, sabiendo que enfrentamos jugadores de esa calidad, pero bueno, más allá de todo eso, pensar en nuestro trabajo como grupo, que yo creo que eso va a ser lo más importante. William, perdón, Wilmer, un abrazo muy cordial, estamos en directo para Revista Semana, todas nuestras plataformas digitales en este momento. Yo quiero preguntarle, como uno de los líderes de la selección, queremos saber el estado de salud de otro de nuestros líderes de la selección colombiana, que es David Ospina, indudablemente uno de los capitanes. ¿Cómo lo ha visto en estos entrenamientos? ¿Les ha dicho algo de las dolencias que se dice tiene David en la espalda, en una de sus piernas? ¿Qué nos puede contar al respecto, Wilmer, para estar un poquito más tranquilos y muchas gracias? La verdad no sé del tema, sabemos que está acá y bueno, esperemos estar todo al 100 y que podamos cada uno aportarle al plan que quiera el profe para estar todo bien para el partido. Wilmer, muy buenas tardes. Luis Jaime Acosta, de la Agencia Internacional de Noticias Reuters. En su concepto, ¿cuál es la principal virtud que tiene Uruguay para este partido del próximo viernes? ¿Y de qué se tiene que cuidar Colombia frente a la selección uruguaya para evitar una sorpresa y salir adelante con los tres puntos? Bueno, pienso que una selección con mucha garra, donde intentan siempre buscar el arco rival, donde están siempre esperando el error de rival para aprovechar esas oportunidades. Bueno, nosotros intentar contrarrestar todo eso que ellos intenten, están muy bien parados, no dar espacio, ajustar cada detalle y bueno, ya después nosotros hacer nuestro trabajo. Wilmer, con la buenas tardes para ustedes, mi nombre es Giseth Torres. Le voy a hacer una pregunta un poco personal. ¿Qué pasa por la mente de Wilmer Barrios cuando, qué pensará su abuela o su padre, que lo ha acompañado en todo este proceso, desde acá en Colombia y ahora que lo ve en Europa, y ahora con la camiseta de Selección Colombia y más siendo uno de los referentes importantes de este equipo comandado por Carlos Gairos? Bueno, la verdad que pienso y me lo hacen sentir también, sentirse muy orgulloso de mí, de lo que he hecho, de lo que he conseguido, de cada día. Primero que todo por ser buen hijo, sobre todo, creo que eso es lo más importante. Y bueno, ya después uno en lo personal busca día a día, satisfacerlo a ello con una alegría dentro del terreno de juego, y eso es lo que cada vez que entro a la cancha intento hacer. ¿Acord? Colmundo Radio. Wilmer, muy buenas tardes. Laura Reis de Colmundo Radio. Hola, qué pena. Aquí es que me estaba conectando. Vamos con Acord. Vamos con Acord. Sí, qué pena. Disculpame, por favor. Hola, Wilmer, ¿qué tal? Le habla Jairo Giraldo de la Acord, la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos. Ante la ausencia de Wilmer, de algunos jugadores claves, les tocará a ustedes redoblar esfuerzos, acoplarse de una manera mejor a la disposición táctica para un juego clave ante Uruguay que viene, pues, con todos los juguetes y que quiere reivindicarse de lo que le ha venido a suceder. Bueno, creo que hay un plan el cual hay que respetar. Creo que cada uno que integra a la selección tiene claro lo que el profe quiere, lo que se prepara durante la semana. Yo creo que eso es lo más importante para llegar al día del partido, cada uno estar concentrado, intentar llegar al 100 para a quien le toque iniciar o ingresar, entre con la mayor disposición para aportarle a la selección y que, bueno, cada uno de nosotros esté apto para intentar conseguir lo que queremos, que son tres puntos en casa, frente a una selección bastante difícil, pero, bueno, creo que estamos preparando lo que será el compromiso y esperemos estar a la altura. Wilmer, buenas tardes. Laura Ruiz de Colmundo Radio. Si bien es cierto, pues, ayer se completó ese primer entrenamiento completo, hoy estarán haciendo el segundo. ¿Cuál es la sensación del equipo? ¿Cómo ve a sus compañeros físicamente frente a lo que proyectan primero contra Uruguay? Bueno, el grupo estaba bastante motivado, cada uno de nosotros contento de hacer parte siempre de la selección. Es un privilegio, una bendición. Creo que todos quieren jugar, todos quieren aportar. Todos intentan apoyar al compañero, quien inicia, quien ingresa, quien juega también, está siempre echando para el mismo lado. Así que eso es lo más importante, construir siempre una misma idea, un mismo plan y que cada uno de nosotros siempre busque dar lo mejor para la selección. Así que nada, esperemos seguir con esta misma sintonía y que se vayan dando los resultados.